¡Ting-dong! Cuando suene la puerta, me pondré este vestido. Y cuando sirva el café, usaré este vestido. Que además de ser lindo, es muy fresco. Y eso ayuda porque la hora del café siempre se prolonga. Así que este es perfecto para eso. Y a la hora de las sortijas, me pondré esta hermosura. ¿Es en serio? ¿Qué te pondrás cuando ves esos manos y le des las gracias? No usarás uno de esos, ¿verdad? Tienes que usar un vestido diferente. Qué graciosa eres en verdad, ¿eh? Basak, creo que ahora sí estás exagerando con esto de los vestidos. Debes tomarlo con calma por primera vez. Yo tengo razón. No le digas eso. Es su primera vez. Creo que es normal que lo tome así. Oiga, en serio me encanta su opinión, señora. De hecho, estoy pensando hacer un antídoto o vacuna con su opinión para inyectársela a cada una y así puedan entenderme. ¿Qué le parece? No puedo creerlo. Mamá, no es nada justo porque al apoyar a Basak estarías ignorando lo que digo. Es injusto. Pelín, ¿podríamos hablar de eso en otro momento, hija? Está bien, entonces díganme, ¿cómo se ven de atrás, eh? Está bien. Es muy lindo. Te quedas perfecto. Vamos más arriba. ¿De verdad? Lo compré todo, todo. Compré bandejas, compré zapatos, compré chocolates y compré flores. Compré todo lo que hallaba en mi camino. Compré de todo, absolutamente todo lo que pude. ¿Pueden creerlo? Creo que se vería lindo en forma de corona. Bueno, pero solamente debemos tener mucho cuidado con su cabello. ¿No crees que es muy temprano para hacer eso? A ver, señora, no quería ver un boceto de su cabello. Un boceto se hace con lápiz y papel. Pues suponga que es una impresora tridimensional, nada más. Bueno, entonces voy a decirles algo. Ata esto también. No le gusta. ¿Pero por qué? Mejor vamos a hacer una trenza. ¿Para qué? Para que se vea mejor. Ella es madre, así que su punto de vista es diferente. Si Maito sigue haciendo eso, por favor, anda. Como ordene, señora. ¡Esperen! ¡Ay, no! Mi mamá me está llamando. ¿Cómo estás? Sí, mami. ¿Cómo que no puedes venir? ¡Explícame eso, mamá! ¡No entiendo por qué no puedes venir! ¡Dímelo! Zafie, ¿por qué no vas a venir? ¡Explícame! Es que... Zafie, Zafie, no. Tú escúchame por una vez en tu vida, por favor. Solo explícame por qué no vas a venir. Quiero saber el motivo. Dime por qué. No va a venir. Digo que no va a venir. Me habló para decirme que su marido está enfermo y que no podía dejarlo solo. Que querían que le dijera que no me iba a casar hasta esperar a su marido. ¿Y cómo se supone que se lo diga a Basak, eh? A partir de ahora van a ser enemigas para siempre, sin mencionar lo triste que es para mí. Dime, Bulent, ¿pero hay alguna emergencia? ¿Algo grave para que te cancelara? Sí, por supuesto que hay una emergencia. Zafie está enamorada y se fue de viaje. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo se atrevió? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ahora no sé qué voy a decirle a Bulent. Díganme, ¿con qué cara le voy a decir esto? Bulent, a propósito, mi mamá no va a venir a la boda, así que nos vamos a casar sin familia. Ay, no sé para qué compré tantos vestidos. No puedo manejar bien este tipo de temas. Basak me va a matar cuando se entere. Oyeron bien, me va a matar. Tal vez ya no quiera casarse después de esto. Y con justa razón, claro. Ni un abrazo, mamá. Muy bien, llegó el té. Y también hay galletas, si quieren. Oye, creo que ese es el bebé, ¿no? Sí, creo que sí. Veamos. Regresemos. Si Bulent no te va a llevar con él, entonces, supongo que no habrá ninguna persona que se acuerde más de mí, ¿verdad? Mi hermana y mi cuñado son testigos. Te llamé, pero no contestaste. No me malinterpretes. También eres como mi hijo. De todas maneras, ninguno de los dos. Puede convencerme de que esté de acuerdo con esa boda. No puedo aceptarlo. Perdónenme. Mamá me elija, aunque estamos aquí para otro asunto, la verdad. Escúchame, quiero que sepas algo. Cuando él se dé cuenta de lo que hace y pueda olvidarla hasta este momento, puede decir que tiene madre. Eso no va a pasar, ¿entiende? Y pase lo que pase, siempre serás mi mamá hermosa. Ay, no, no, déjame. No, hijo, no. Oye, Sinan, ¿crees que podamos dejar esto para después y ocuparnos de mi asunto? Está bien, está bien. Mamá, escucha a Bulent. Necesita tu ayuda para pedir la mano de ella. ¿Sigues con esa idea en la cabeza? Pero, por favor, ya les dije que no. No estoy de acuerdo y nunca voy a estarlo, entiéndanme. Mamá me elija. No hablo de Sinan. Estoy hablando de mí. Si puedes, claro. Ozak. Linda, ya no llores, por favor. Mira, hay que maquillarnos de nuevo para ver los colores que vamos a usar. ¿Te parece? Anda, linda. No puede ser. Todas las cosas que he deseado en esta vida no han pasado. Mira, Vasak, por favor, no estés tan frágil, linda. Si no, todo el mundo te va a estar rompiendo el corazón. Ya, Vasak, por favor. Mira, puedes estar lejos de tu madre, pero la vida nunca te va a alejar de nosotras. Estamos aquí contigo para apoyarte. Hay que hablarle a Benjizu también. Ya me rendí, Simai. Les voy a llamar y les diré que ya no vengan. Vasak, Vasak, mira, apenas lograste llevarle ventajas a Fiji. Si haces esto, tirarás todo por la borda. No entiendes nada, Pelín. Me van a dejar el ridículo cuando me vean desprotegida. No entiendes lo que estoy pasando. No sabes qué mal me siento. Llámalos para que vengan. No estás desprotegida. Le agradas a mi hija, así que puedo ayudarte siendo como tu padre. Señoriza. Pero escúchame, no voy a aprobar a ese muchacho si no me da buena espina. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Claro, quieren recibir mi aprobación primero, pero... Mamá Melija, lo iba a hacer desde antes. De hecho, le pregunté a Sinan, pero no encontramos el momento adecuado. No te preocupes, hijo. Ni a mi propio hijo le importo, así que... Mamá... Está bien, está bien. Bien, lo haré. Hijo, no, por favor. Gracias, mamá Melija. Hijo, no hagan eso, por favor. Me están atosigando, déjenme. Señor Riza, usted cortará el lazo. No deje que ella lo haga, por favor. ¿Quién es ella? Ella es su hermana. ¿La reconoceré? Sí, de todos modos, cuando ella llegue, le guiñaré el ojo, ¿está bien? Así que, por favor, concéntrese en todo lo que pueda. Y muchachas, no lo tomen a mal, pero el señor Riza será mi testigo, ¿sí? Ah, y por ningún motivo tiene que dejar que ella corte el lazo, por favor, y cuando se le acerque, podría decir algo intimidante, como... Entrego a Basak. Pero quién se atreva a hacerla. Sentir mal se las verá conmigo. Podría hacer eso, por favor, para intimidarlos, básicamente, ¿sí? Ay, Riza, puedes hacer algo así de bueno. Dos personas que se aman. Y depende de ti el que puedan estar juntas o no. Basak, no lo tomes a mal, ¿sí? Es que a mi mamá se le olvidó que hay otra pareja que se quiere. ¿No se te viene alguien a la mente, mamá? No, la verdad. Entonces, ¿por qué si te da tanta felicidad ver a ellos juntos? No entiendo por qué a nosotros te la pasas molestándonos. Basak, hija, dime una cosa. ¿Él alguna vez te ha mentido? La verdad, no. A veces lo sospechaba, pero después me di cuenta que era solo mi paranoia, así que no. ¿Y alguna vez te han secuestrado por su culpa? No. ¿Alguna vez fuiste herida por las mujeres que están a su alrededor? No, ¿cómo cree? Mire, la relación que tenemos Bulent y yo es algo curiosa de alguna manera. En el vecindario donde vivimos hay algunas chicas que han tenido muchos problemas con el día de San Valentín y la verdad no entiendo muy bien cuál fue el origen. El punto es que todos tenemos miedo y ahí es donde entro yo. Siempre he tenido miedo de no tener éxito en una relación y fracasar, pero prácticamente son solo problemas míos. Basak, mi papá. Estaba hablando de mí, de hecho. Para que no te canses contando tus historias. ¿En serio? Entonces siento mucho haber contado todo esto. Entonces, lo único malo con este muchacho es que es amigo de Sinan, no me equivoco. Y mira, hija, como Sinan le ha hecho tantas cosas, ya no sé por cuál empezar. Son muchas. Sinan no me ha hecho nada, papá. Hija, mira, por favor, no es el momento adecuado para hablar de eso. De cualquier manera, nosotros no vamos a aceptarlo, no. Así que ya basta. ¡Suscríbete al canal!